¿Qué es lo más loco? Esto. Ya lo que te decía. Ya desrelajo, desrelajo. Mira, Camila, ya vamos a grabar. ¡No! ¡Jeremy! ¡Es una broma, es una broma! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. ¡Seria! Señores, hoy es un video que ustedes me han pedido, pero eso es un nivel que no le puedo explicar. Es una broma para... ¡Jeremy! ¿Y todo? Ok, yo quiero que José explique, que busque el señor y preséntalo, porque ajá, porque la gente tiene que saber. Bueno, este chocolate es el que va a enamorar a Camila, porque le vamos a hacer una broma a Jeremy, y me dice que estamos enamorando a Camila, pero tú sabes que Jeremy, te la me echa corta. Que Jeremy da botellazo y todo. Entonces, él va a empezar leve, y me dice que qué linda tú eres, que si tú estás con Camila, de verlo de mentiras, que tú no quieras a Camila, porque tú te lo ves en todos los canales, en todos los videos. Ya tú sabes cómo él se va a ir prendiendo, y tú sabes cómo nosotros le metemos al bloque, vamos a meter al bloque en este video. Bueno, traje mi seguridad aquí, por si me quieren dar botellazo, ¿sabes? Los cuchillos, encóndamelo, por favor, y lo, ¿sabes? Y la gente te ha dicho en las redes, como que usted era un parecido a Jeremy. Un poquito a Jeremy, entonces, mejor, qué mejor persona que hacerle esa bromita a Jeremy. Te quiero Jeremy, por favor, si me he dicho golpe, cógelo suave. No, él no te va a dar, él es muy celoso conmigo, pero no creo que él te dé. O sea, ya se le puede salir. Ay, no, 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 no. No, de chill, está bien, ya hablo. ¿Cómo tú vas tú en el video? Papá, yo sabe más o menos la línea, y la gente sepa. yo, en verdad, yo soy, de por sí, yo soy un sinvergüenzazo, según mi mamá, que la quiere y le aprecia mucho a la mami, ¿cómo estás? Entonces, yo me voy a poner de maloso, a decir un par de cositas, fuera de contexto, porque a mí me encanta, está de freco. No, no lo quiero hacer muy obvio, porque si se la lleva a mamamos, y no ven este video, pero si estás viendo este video, es que salió bien, ¿sabes? Y aunque salga mal, lo vamos a subir. Igualito, mi amor, aquí no se puede desperdiciar el contenido. Imposible, pero mientras tanto, vamos, no sé a qué hora va a llegar Jeremy, entonces, que Jeremy es impuntual, pero mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales, obvio, tienen que seguirnos, ¿qué ustedes esperan? Dale like, suscríbete, comenta, y todo, y comparte. Claro, porque tienes que compartir. Ojo, viene también Aileen, porque yo le dije a Jeremy, que vamos a grabar un verdadero shot, que por eso fue yo te dije, trae la champaña. Está en la neverita, enfriamos, y a él le gusta mucho el romo. Exacto, entonces yo dije, bueno, pues vamos inventando eso, para que dentro de la vaina, dirín, dirín, es Aileen, no es Jeremy, para que dentro de eso, tú sabes, ahí tú vayas tirando, es verdad que esto, yo voy a tirar dos o tres, pero tú le vas a poner intensidad. Es verdad que tú y Camila son algo. Exacto, y si yo te digo no, tú vas a decir, pues yo debería como aprovechar, vaina así picante, como tú eres. Que bueno, que bueno que se dejaron. Gracias a Dios. Vamos allá. Vamos de aquí, en verdad, bebiendo y disfrutando normal. Jeremy viene para acá, Aileen no sabe, le vamos a hacer una broma a Jeremy, que él me está enamorando, y le va a decir, no, tú no puedes estar con él, tú sabes, él no es para ti. ¿Cómo tú crees que vaya a reaccionar a Jeremy? Tú, que sabes, has visto un par de vainitas. No sé. ¿Tú no sabes cómo puede reaccionar a Jeremy? No ha trompa fácilmente. Todo el mundo dice, no ha trompa o algo. Aquí hay hielo para ponerme, es verdad. No, yo no quiero cortar, pero yo lo agarro, tú sabes todo. Bueno, acaba de llegar. Ven, sientate aquí de una vez, se va para allá, friendo y comiendo. El chubi. ¿Qué tenemos? Tú sabes, que aquí vamos a grabar, al chile yo sí le había comentado, una broma para Jeremy. Él no ha llegado. No ha llegado. Él le pasó lo mismo que tú, se quedó dormido, y respondió tarde. Tú que conoces a Jeremy, él me va a estar enamorando, él. ¿Cómo tú crees que reaccione Jeremy, cuando diga, no, él no es para ti, yo pego más contigo que tú? Lo que hay que tener es la mano preparada, para cuando es Jeremy el Rebú. ¡Tengo miedo! Yo le voy a ir a mi siena y mi madre. Queremos que te de punta a punta. Mauricio, atiende esa cámara, que de que se el Mercuidero graba todo. ¡Ay, ya ya! ¿Y todo esto? ¿Qué hagan para ahí? ¿Tú te vas a quedar aquí? ¡Obvio! ¿Dónde tenías con vos? Allí, ahí. ¿En tu habitación? En tu habitación, muchachos. Vamos a dar la bienvenida, la intro y toda la vaina. Ponme este microfonito ahí. Yo te digo ahorita, mi amor. ¿Y esto? ¿Ustedes quién son? ¿Y no era una mujer que iban a traer? Ay, tú estás corta, pero supuestamente. ¡Ay, Jafé! ¿Y de quién es A? ¿Por qué usted es una A? ¿Es una A? Es una A. Y Adame, es mi amor, mi apellido. Sí, sí. ¿Yo soy Adame? Era Adame. Claro. ¿Estás bien? ¿Eso es? Abre la silla. ¡Ay, la batió! ¿Qué pasó? Que va a subir para arriba. Tres chicas para para el intercambio. ¿Oíste? Es José que va ahí, ve. En tres, dos, uno, ya. Bienvenidos, ¿por qué estamos en el show? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Aquí tenemos tres chicos, estoy en realidad de chicos y un chique. Bueno, exacto. De un chique. Dos chicos y un chique. Y un chique. Hoy vamos a grabar un verdad o shock. Vichiri va a estar haciendo la pregunta atrás, ustedes saben y toda la vaina. Esto es un verdad chévere, ¿no? ¿Por qué? No te vas a hacer un picnic con esa taza. Ay, señores. ¿Cómo se llama? La vainilla del hotel desde... ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Cómo es usted? Y todo. Mira, por si se bota. Tú deberías de abrirlo para allá, por si se bota. Así que ya ayer me lo menió eso. No, no fui yo, yo me acuerdo. ¿Tú se acuerdas? yo me acuerdo, yo estaba meñado. ¿Tú se acuerdas? Mira, ese es el colito tuyo. Bueno, de ahí bebé Moli y yo y de ahí beben usted. Hay producción, hay que... ¿Tú y yo de este? Y ellos de este. ¡Ay! ¡Bueno también! Es por vaina, porque... Tío José, no, entonces ponte de este lado. ¿Y si yo no quiero estar al lado tuyo? No, pero hay que estar al lado tuyo. Ay, ¿verdad? Mira, estamos grabando. Oye, lo que él va a beber del vaso tuyo, qué chido. Bueno, pero... Ay, déjese relajo, vamos a empezar. Ay, eso sí es malo. Vamos a empezar, chido, empieza. Ay, que bueno. Es mentira. Muy sabroso todo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pegaste cuernos a Camila? Yo, ¿pega cuernos? ¿Qué? Eso te lo descubrimos. En el ya. Claro que sí. Yo, yo... No, eso no me iba. Dilo, porque si no... No, eso es mentira. Yo nunca te he pegado cuernos. ¿Ahora tú me has pegado cuernos a mí? No. Ah, pues ya, se acabó. Se vio en un video. Lo inventaste tú el video. No, lo mismo yo y toda la población dominicana. Ah, en la vaina de Carlos. Ajá, ajá. O la peli roja. Pero, aquí hay un blober. Pásate ese blober. Ay, pero Jeremy no me tuve. Pero su cabello está bien. Yo tengo tu cabello. Ve, ve, ve. Pero, ¿y qué? Disculpa. Mira a José que bello este lado. Sí, está bonito. Disculpa, ¿sabes? Se la va a poner celosa, José. ¡Vamos, Chiri! Vamos a hacer... No, pero espérate. Lo han traicionado. Espérate, espérate, haz un corte. ¿Te molesta que el... No, disculpa. Corta eso, no te molesta. esperas. Yo no morí hoy. ¿Te han traicionado alguna vez? Ay, si, estoy jarta que me traicionen. ¿Quién te traiciona? No me importa tú. Ay, fo. Ya te traiciono. Perdón, era el chiste, era el chiste, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿De cocina? ¿No te han traicionado? Sí. Ay, ¿Me he hecho de cocina? Ay, no. ¿Qué malo sabe esto? Ay, yo me he hecho toda la verdad. Es un vino espumante. Sí. ¿De cocina? Está malo, ¿verdad? Está malo. No me han traicionado. Ah, pero la pregunta es para mí, es para todos. ¿Yéreme no? Es una pregunta para todo el mundo. Esa va para los dos. ¿Yéreme, aparte de que a mí te ha gustado otra chica del show? O no te ha dado atención, algo así. Tienes que decir la verdad. No, antes, antes yo encontraba atractiva a Elaine. Ya no. No, Dilen está buenísimo. O sea, antes, antes. Ah, enche. Ah, enche, 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 ¿Qué va a ver? Ay, ya no. Dilen está muy bueno, ¿verdad? ¿Y tú, Camela? Un traguista. Un trago y ya. No, pues no beba, que se está acabando ya. Pero, déjame, voy a ver qué. Hermano, cállese. No, al menos me ha gustado otra gente del show. ¿Y por qué te iba a beber? ¿Sabes? No te preocupes. Dios mío. ¿Tú sabías que yo he visto en el carnaval? yo no te lo he dicho, yo te lo he dicho. Por eso me recorté. Bájate los lentes. Ah, ¿por eso te recortaste? Bájate los lentes, Pablo. Y tú te ves en el carnaval, en el carnaval. En el carnaval, se tiró un foto conmigo. Es verdad. Con el piquito, a ver cómo oye. ¿Y qué? Oye. ¡Ay! 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 ¡Esto por intercambio! Un poquito de entidad, ¿eh? Un poquito de entidad. Un poquito de entidad. Siento que… Amor, pero es que… Él puede tener un parentesco a mí, pero mi carisma nunca será igual. ¡Oh! Ok, pero espérate. Tú dijiste que desaparecíais. ¿Qué tú crees que desaparecíais? Tengo una oportunidad cita. Tiempo, ¿ustedes están o no están? Sí, está con algún problema. ¿Cuál es el show? Ya, te estoy dejando un par de fotos. ¿Me quiere quitar a la mujer también? ¿Qué es el show? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque yo vi los videos y es como que ustedes creaban amistad. Sí, una amistad. ¡Ay, ya! Mira, no nos debíamos del tema. Ok, sorry. No quiero problemas, conozco algo. No, sí, no. Jeremy da golpe. Tú enteraste los otros días, ya. Editor, respite la mirada que le hizo Camila cuando yo le hice la pregunta a él. ¿Qué mirada? Ella le dio la mirada y tú no te dices cuenta. Eso es mentira. Ey, me van a dar golpe aquí. Eso es mentira. No, yo le toco a dar golpe. Yo soy una persona muy madura. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo botellas! Maduro. Echa esto mes un poquito para acá, ¿sabes? Para que esto… No, yo llego allá, no te preocupes. No te llego. No, yo llego. No, pero ese padre dice, mira, hasta el sábado te lléreme y todo. ¡Ay, qué dolor! Ese niño me quiere copiar completamente. No, no. ¿Qué pasa? Pero tú estás atrás de un objetivo, yo siento. ¿Cuál? ¿Cuál? Oye, lo que dijo José. Él está como medio raro. Pero… José, dime el micrófono. Tienes que dejar tu celo, ¿sabes? No me toques. ¿Tienes algún problema? ¿Te sientes intimidado? ¿Pero la fey qué? No, porque preguntaba… ¿Tú vas a ver los títulos ahora? Estoy ahora con una vaina que me hizo serio. ¿Quién? ¿Quién? No, estoy diciendo que te gusta Camila. ¡Es cierto! ¡Ay! ¿Tú me viste? ¿Tú me viste? ¡Es cierto! ¿Te gusta? Mira, realmente, lo voy a decir porque Jeremy está aquí y ella siendo reportuoso contigo. O sea, en persona, yo vi que ella es mucho más linda de lo que… La verdad. ¿Y qué pasa eso? Y la vente y ya está bueno. Exactamente. Pues ya me la pregunta y no hable más, por favor. Exacto. ¿Y por qué no me llegas de situaciones? No, mamá, sabes, otras cosas. No te gusta ella, ¿sí o no? Pero ¿y qué fue? ¿Qué fue? ¿Ya? Ya, chico. Ya, suelta eso tu hermano. Yo le hago su culpa, hombre. ¿Qué? Si no estuvieran juntos, ¿sabes? Si no estuvieran juntos. Con todo el respeto que se merece Jeremy. Murillo, Murillo. Esta parte está corta, pero ya tú no vienes más para el coro. Murillo, esto no va a salir. ¿Tú eres cadita? Sí. Corta eso. Y tú no vuelves más para el coro. Y tú no vuelves más para el coro, ya. Deja tu cheque. ¿Sabes que Jeremy no te va a dar? No, pero a ver. Mira a Ilin ahí. Sí, muy linda ahí. También. Ay, todo. Bueno, verdaderamente a él le gusta a Camila esos juegos que él quiso. Ya, Chiri, porque... Una cosa es que le gusta. Uy, Chiri, me van a dar un botellazo por ti, que ya te tomo. La próxima pregunta, por favor. Ok. ¿Qué es lo mejor que Camila ha hecho por ti? Nada, eso no se puede decir en cámara. ¿Eh? No paramos ahí. No, lo mejor que ella ha hecho... ¿El qué? Lo mejor, no. Tú no lo has hecho. Lo mejor que tú harías por mí. Sí, ¿qué? Cámbiate de ahí. Ponerte en este lado. ¡Ay! Ese, ese también me gusta. Ese, ese, mira ya. Ese es lo mejor que hay. Es el hombrecito celoso. Sí, es la verdad. Es de inseguridad. No, yo no soy de inseguridad. Tiene como una inseguridad. Tiene que trabajar. Sí. Sí, tú también la tienes, porque ya que tú quieres ser yo. No, tiene que manejarte. Sí, Chiri, ya. Diga usted ahora, Camila, que lo mejor que él ha hecho por usted. Lo mejor que él ha hecho es por mí. En verdad, él ha hecho muchas cosas por mí. Él me escucha cuando yo me siento mal. O sea, tú siempre me escuchas y me dices y me da consejos, no hagas eso así, no esto. O sea, que tú... Ay, hombre, mamá. Qué lindo. Ahora, a ver, Mistur. Ahora le gustó yo, que maldita vaina. La pregunta, la pregunta. El chiri te cae. Ah, pero la pregunta... Eso es para yo dos. Tú no dices y nos salimos. Yo te salgo del video. Ay, yo te salgo. Nos salimos del video. Déjame ponerme en el medio, ven, porque dime. El canal es tuyo. Sí, es un balance, porque yo soy la única chica. ¿Qué vas a dejar? Ay, yo. Es por... Dime. Loco, por otro. Venga, es verdad. Va a seguir. El diabo. A ella le gusta, pues está bien. Sí, ponte al lado. Ay, no. No, 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 no. Ay, Jeremy. Tienes la mano en el lado. Pásame la bucana, ven. Pásame, la ven, pásame, pásame. La pregunta general es que la podemos una contra los cuatro. Tíramela, ven, que yo soy pelotero. Tú te la vas a hacer. Vamos, la pregunta. Oye. Mi hermana está buscando. Sí, pero respeta. Mi hermana está buscando. Sí, Bricky, cuente esa vaina. Yo te mando el número de mi hermana, porque ya te aviso. Ah, pero mira, Elin Rasura. No hay que preguntar a Elin Rasura. No tiene que preguntar a Elin Rasura. Ya te dieron. Tírale a ella, que ya es Rasura. Pero ella yo creo que es mala. ¿Han estado con alguna persona del medio? Sí. 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 ¿Qué? Ah, bueno, pero tampoco me puedo acomodar así. Acomódate el pandejón. Mira la mano aquí también. Mira qué bello. Es lo que Dios te manda, ¿oíste? Yo te mando eso. Yo te mando eso ahí. ¿Y cómo tú me pones? Con cualquiera. Yo sé que tú quieres algo con él. Eso me da en tus ojos. Yo quiero saber. Para que él sepa. Todo el mundo está con alguien del medio. Responda, responda. Yo he estado con la gente del medio. Yo también. Yo no, gracias a Dios. Pero ojalá hice mal ahí. ¿Y con quién tú quieres estar? Hay muchas influencias que tienen, ¿sabes? Se ven muchas. Pero yo puedo beber. ¿Yo no puedo beber? Que bebas si es para un problema. Sí, los problemas se viven. Pero por ahorita ya tú sabes. ¿Y qué es el medio? ¡Mujeres en medio! ¡Mujeres en medio! Porque tú eres parte de la comunidad mujeres. Óyelo. Por eso digo mujeres en plural, claro. Sigue Chihaili, sigue. ¿Alguna vez le han escrito un famoso a ustedes? ¿Famosos? Sí. Pero el Chihaili se come una tinaja de paquete. Es humanísima. No, la vez que tú no pones, yo la tengo. Ahí está ahí. Sí, ahí me escrito. Él puso el brazo. Famosos. Famosos. Hay sus palcas que han tirado como para su intercambio y sus promos. Me han tirado famosos y famosas. Pero cuenta si no eran tan famosos y ahora están de que top. Sí. Pues sí, sí. Pero famosas de Argentina. Una tipa diablo. ¿Qué tipa que estabas? Dios la bendiga. José Arian, ¿a quién te gustaría besarte? De ese clave. A nadie. A quién, porque a mí me gusta las mujeres. Ayer me llevo como un hermano. Bueno, pudieras dejarlo. Dame un besito. Eso es lo que no tenías que hacer. Sí. Coge esa vía. Coge esa vía. Lo tenías que hacer. Tienes que manejarlo. Tienes que manejarlo. Tienes que manejarlo. Tienes que manejarlo. Siempre izquierda. Esa es la derecha, ¿sabes? Sí. Ah, ok. A Camila. Está como raro. Él quiere obligado o con Camila o con Jerem. Y a ti, mío, ¿a quién te gustaría besarte? De ellos tres. A mí no me gustan los hombres. Entonces, a Camila. Claro. Pero se sabe. Está en el buche. No se puede. No, ¿cómo ganó Jerem? Tiene que manejarlo. Mi hermano, sí. Un caso hipotético. Él no va a besar a nadie ya. Esto fue para meter al bloque que yo lo besé a él. Si quieren meter al bloque. Es el corte. ¿Y a Camila? No, no a Jerem, claro. ¿Y qué? ¿Por qué tú lo dices así? No, porque tú eres... La gente sabe. A él yo me conozco. Lo conocí hoy. Está bien, tú me conoces después. Si pudieran intercambiar su vida con alguien de los que están aquí, ¿con quién sería? Intercambiar vida. Mi vida es muy difícil. No, no, no. Mi vida es muy difícil. A mí me gustaría intercambiar vida con vaina, con... Con el de Facebook. Ay, no, a Elon Musk. Yo quisiera cambiarla con los Kardashians. ¿Alguien? Me fue en realidad. Y todo. Como estuvo como eso. Pero es de aquí, coño. No es de aquí. No es de aquí. No es de aquí. Aquí tenemos problemas toditos. Literalmente. Es de ver la 8 con ninguno. Con ninguno. Él está yendo muy bien. Yo quisiera estar cambiando con él, contigo. ¿Y para ir con ti que no? Porque le está yendo bien. Sí. Y para tener acá. Bueno, ¿sabes? Ya, 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 ya. El absurdo que él tiene ahora mismo. Es por la fama, el explote que él tiene ahora mismo. El arrastre. El arrastre. El arrastre. ¿Cuántos suscriptores tú tiene ahora mismo 1-6? No, no sé. Yo soy ciego y mudo. Otra. Vamos a jugar a los dados. Ay, yo juego a los dados. ¿Cómo que juegas? ¿Cuál es la explicación? De vez en cuando no juegas a los dados. Y te iras a Capicúa. Dado, yo sí, yo he jugado a los dados. Y yo también. Yo soy DJ de vez en cuando. Ella hace jiu-jitsu. ¿Pero te hablaste con fotos o con videos? Después alguien te pregunta y no sé cómo la pregunta. Hay gente que lo hace con fotos. No, 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 no. Claro que sí. ¿Y con qué fotos tú la haces? Foto en general. No tiene que ser muy específico, ¿sabes? Foto. De vez en cuando. ¿Pero qué tipo de foto? Foto, porque uno sabe, tiene una imaginación. ¿De influencia? Mira, vinimos para un verdadero chono. Disculpe. Y el sintabú ya no exististe. Foto que te cambió. Pregunta. Sí. ¿Y por qué te involucrame? Yo compré y quedó crosta. No lo pagué, no lo comimos, dejamos la funda y no fuimos. Porque está muy olvidado. ¿Es verdad? Claro, todo eso es robo. Es verdad, eso es robo. Mi hermano, ¿pero quién es esa mano? Si usted está incómodo váyase, pero no ponga la mano ahí. ¿Así? Seguimos con la pregunta, señores. Dejen su baño. Está bien así. ¿Quieres que le doy un besito? Ay, lazo. Nunca te han dado golpes, parece. Vamos, Chiri. Esa conversación que tienen ustedes ahí. Cállese, mi hermana, cállese. Ah, mua, mua. Sí. Claro. Cuando no estaba conmigo. Cuando hace como tres años yo hacía eso, pero ya no estoy retirado de eso. Se está escuchando raro, Morillo. ¿Y por qué tú no hablas? Cállese. Ahora que se escucha raro. Él se queda así mirándome y se queda callado. ¿Tú naciste especial fue, muchachos? Sí, muy especial. Porque habla con Morillo. Sí, nací especial. Te acogió para mí ahora. ¿Eh? Te dio para mí ahora. Me dio para todo el mundo hoy. Es por turno. Ahora ponía para tu casa. Ivano, otra pregunta. Es un verdadero shock. Aquí no estamos en discusión. Aquí estamos para pasarla bien para los traguitos, para las vainas y nos fuimos. No, José. Es el que menos puede hablar disparate. Es como una maravilla. No, tú sabes. No, conmigo no veas qué se siente. Tú sabes que yo sí te tiro. Y por qué es el que menos puedo hablar disparate. Porque tú lo sabes. Y cuando yo me quillo por alguien y tú vives quillao. Pero yo no sé, Jeremy. Yo no te diciendo para que se te baje el vaina porque yo no estoy llegando ya. No, por si acaso. Tampoco me di actitud. Yo no te dije que te respondiera. Dime. 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 Loco dime. Tú eres hablador, loco. Tú eres parte del coro, loco. Dime. Tú eres hablador, loco. Jeremy, tú no viste. Tú eres parte del coro, loco. ¿Quieres? No, si se lo dio, se va. De verdad, te lo juro. De verdad, de verdad. Estaba trabajando mucho ya. Me estoy quillando. Muchachos, ven que vamos a grabar. Vamos, vamos. La otra pregunta. Ven, ven que vamos a grabar, muchachos. Una vaina para el baño. Mira, mira. ¿Por qué tú lo jalaste? ¿Por qué? Ven, siéntate, siéntate, siéntate. Ay, ay, ay. Porque yo me dejo de paz, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que yo la besé. Sí, pero no me falta el respeto a mí tampoco. Amor, dime. ¿Qué? ¡Ay, Jeremy! El problema es que yo la besé. ¿Quieres que te rompa la cadenita esa que tú tienes? ¿Quieres que te rompa la cadenita esa que tú tienes? No, no. No relajen conmigo. Ay, no, no. Es que él te falta el respeto y tú te quedas como una estúpida ahí también. ¿Qué? 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 ¿Cuál es tu problema? Mira, mira, yo ni nada. Claro, a ti también está de golpe. Pero yo no me tengo que elegir porque... Pero vea, espérate. Le estoy diciendo que hace rato. Espérate. No, 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 no. Aquí hay hasta que reírse. Oye, él viene un video que lo invitan a Dati y tú aquí. Gran cosa. Si tú me has Dati y tú, yo te doy a ti y tú también. Pero que yo te traje yo. No, ya. No, ya. ¿Dónde es por qué tú sacaste ese malvado, loco? Una pregunta que te hago. Porque te gustaría que si también fuera tu nueva, que Jeremy lo esté enamorando. ¿Por qué por qué te ponen la puerta de Jeremy? Él no está loco, mierda, ¿sabes? Oye, entonces a él no le gusta. ¿Tú quieres ver si yo soy loco? ¿Tú quieres ver si yo soy loco? ¿Tú quieres ver si yo soy loco? ¿Yéremi? ¿Quieres hacer eso? ¡Ay, no, 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 no! ¡Jéremi! No, 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 no. Te dibuja allá dentro, de verdad. No, 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 no. Ven, que son dos los cuatro. Que no vas a grabar. Si tú quieres grabar tú. Por favor, no. Y nos damos los dos con los cuatro. Gran mierda. Ven, ven. No, de verdad. No, mira de verdad. No, que no parecemos. Somos dos locos. Pero cállate la vuelta es que hay que callar. Mira. No, ya, de verdad. ¿Y este video? Ya, ya. Mira, calla ahí tú te ves más bonito. Deja tranquilo que el pambu se quille, explota. Tú no lo has visto quillao. Pero mi amor, ¿te vas a saltar al lado también? ¿Por qué estás del otro lado? Mi amor, ¿y tú te vas a saltar al lado también? ¿Por qué te vayas el video? Ella es la dueña del canal. Pero deja de estar dando besos, porque yo te lo natural. Si, pero te vas a quedar de aquel lado, eh. Tú eres dueño del canal para allá en el mar. No lo toques. El que no dueño eres tú. Así es que tú te tienes que poner hace rato, vea. Así era que tú tenías que poner. ¡Oh! ¡Ey! 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 No, 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 no. Dije relajando, me di un trompón. ¡Ay, relajando! ¡Ay! Relajando, me di un trompón. ¡Ya, silencio! ¡Ya, por favor! Nos vamos a botar el bien, viste por intercambio, señor. Mira. Diablo, qué maldita baño. ¿Serían capaces de...? No, yo estoy loco por hacerlo, ¿no? ¿Cómo así? No, yo no sé. Esa agresividad, ¿sabes? Depende, tú ves, si le ponen como la mano a mi abuelo, yo sería como capaz de... Sí. Yo, nada más con mi mamá, porque yo creo que nada más cogería a casa para llamar a mi mamá y a papá y hermana. Yo como que si yo me... por otra gente, un amigo o algo, no creo que esa misma gente o esas personas hubieran hecho lo mismo por mí. Beso seco, húmedo o mojado. No, mojado. Mojado. ¿Cuál es la ansiedad? Siempre mojadito. ¿Cuál es la ansiedad de qué? Yo no entiendo esto. ¿Y qué? ¿Tú estás aquí ya de verdad? ¿Para yo ni hablarte entonces? Es que yo le he dicho nada. No, porque tú me ayudaste a ti. Es que tú vives a la defensiva. Pero yo no estoy a la defensiva. 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 Tú estás como una tita, tú loco. Cállate, que tú no tienes que opinar nada. Yo puedo tener la atitud que me dé mi mamá. Pero si yo tuviera una tita al lado enamorándome, yo la quito y tú no lo quitas. Pero si estamos aquí en baile, ¿nos vamos a quedar porque yo necesito a otra gente? Aquí hay gente de más. Míralo a él con sus camisas hawaianas. Pero que no hay redes. Él sabe, él sabe hablar. Gente que sepa hablar. Y que tú era otra también. Porque si tuviera una tita al lado, tú tuviera también así. Mi amor, pero ya yo le dije a él, no me toques. No me toques, no quiero problemas. No me toques. Está tarde, vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Wow, pero qué aprecio. Vamos grabando en tres, dos, uno. Dale, Chiri. Eso es para todos. ¿Qué fue lo primero que pensaste de cada uno de ellos tres? Ok, de Jafé, cómeme. Ay, Dios mío. Con mi amistad con Jafé desde hace cuatro años. Nada, yo lo vi en un canal de YouTube que me gustó mucho. Me gustó su talento. De Camila, la seguida de hace pila. Y de Yere, mi loco, chulísimo desde que lo vi. Sentí esa conexión intermuscular con él. ¿Y traqué? Intermuscular. No, no sienta lo mismo que... Oye. Bueno, todos detalles. Sacando temas. De José que me da mucha risa y que es muy confianzoso. Igual que tú. Mira esa mano donde la tienes. Pero que yo la tengo en el mueble, loco. Quítala en ahí. 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 Todavía no lo pones ahí, pero que deje su show. Ya, pero no ha ganado porque como tú eres mi amigo... De ti, que tú eres muy bonita. Si no tuvieran esa relación un poquito tóxica, te tirara porque... Pero, ¿sabes? Pero tírale. Y de Jeremy, que me cae muy bien, sin actitudes y cosas así. Gracias. Yo, de cada uno de ustedes. Pero falta Camila. Cuidado. Es lo que hable en su canal. Nada, que José es chévere. Él lo vi hoy. Me pareció como que joven. Ajá, ya. Tienes que aguantar tus celos, ¿sabes? No lo vi a él, sí. No lo digas. Aguántala. Ahora, yo, ahora, yo. José, me caía mal. O sea, cuando lo conocí me caía mal porque era muy... Esa parte no lo iba. No, pero la verdad, o sea, siendo sincero, José no me caía muy bien. Después me cayó bien cuando lo conocí. Por eso aprendí a no juzgar personas antes de... O sea, hablar con ellos. Juzgo a una por ahí, pero bueno. Y cállate. A él lo hubiese visto, obviamente. Me estaba cayendo bien, pero... ¿Y qué pasó? No, tú estás como medio raro. ¿Y Camila? Ustedes saben, yo no tengo que decirlo. No, yo no lo saben, díselo. Díselo. No, Camila, ¿qué me pensé? La primera vez, yo dije, ¿qué sonidita es esta tipa? ¿Qué fue lo que te gustó? No te importa eso. Para saber si era lo mismo. ¿Tienen algún fetiche? Sí. Me gustan mucho las personas que leen libros. Es un fetiche. Es un fetiche, no. No, no. Es un fetiche como raro. No, mira, ponte la botella y bebétela, por favor. No, en verdad, yo no tengo. Ay, no. ¿Te gusta a mí? Eh... Ay, es mi madre. Es la de Camila. No, él anda abajo. Él anda en lo malo, oye. Él se levantó... Yo siempre anda en lo malo, en verdad. Siempre anda en lo malo. No te preocupes, que Dios todo lo cobra. Ajá. Después que ellos lo cobren... El video, ajá. Entonces... Eh, ya... Ya todo el mundo contestó el chile y dale. Pero Fred tiene que contestar. Ya contestó. Y él contestó a mi hermano, ¿qué fue? ¿Cuántas veces que él lo habló? ¿Cuántas veces que él lo habló? Mi fetiche... No, espérate. Mi fetiche es como que está con... Con alguien así, que tengo una relación tóxica, como... Con gente con problemas. Pero di nombre. Ay, no, no. Ya como Yailin. Ah. Exacto. ¿Y quién te dijo a ti que Yailin tiene una relación tóxica? Pero Yailin es tóxica. ¿Tú vas a conocer a Yailin? Para estar hablando. Bueno, pero por ejemplo... Tú no la conoces. Tú no la conoces para decir eso. Fantasía. ¿Tienen algún talento oculto? Mucho. Go, 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 go. No, yo tengo uno de... De sufrir en depresión y silencio. Ay, qué malo. No, pero ese no. Ese no es vaina. ¿Por qué me estás tocando? A ti no te estoy tocando. Ay, sí. Ay, no, Camilo. ¿No vamos a pasar el video así? Ay, no, señora. No me gusta la vibra. Lo que tenemos es... 10 minutos de grabación. ¿10 minutos? Y eso es recorte. Eso no lleva a nada. ¿Cuántos tienes? No, no, mira. Este tiene 25, Bernal. Pero es que Chiri... Chiri y Ailino están haciendo. Ellos están viendo menes. Preguntas. Es que no tienen preguntas ustedes. ¿Y el guión? ¿Qué le pasan a ustedes? ¿Tú no le pasas un guión? A él no me toque así. Ok. Pero echándote para allá. Para todos. Pero echándola para allá, para donde tú estás. Yo le echo yo. Mira, si tú quieres hacer algo con ella, decirle que se mueva. Tú me lo dices a mí, yo la muevo yo. Ah, discúlpame. Sabía que ella no tenía voz propia. No, que ella no tenía voz propia. Oye. Sí, pero tú tienes que saber dónde tú buscas a mí. Mínimo, tú en vaina, porque lo hallaste a él. Guau. Para todos. ¿Con quién les gustaría ser un... ¿Cómo ustedes ha sido? Un tabú. Yo no comprendo lo mío. Con Jafé, Jeremy y uno que está allá. Oye. Pero es un cuarteto. Un cuarteto. Yo le faltaba. Ay, no. Si va a empezar con los solos, tú también me avisa. Yo no soy conveniente. Dijeron que... Ya le han mencionado como cuatro agentes. Un cuarteto. Entonces Jafé... Cogí Jeremy con cádiva. Ay, ay, ay. Salud. Pero es hipotético, ¿sabes? Hipotético. Sí, pero todo lo tuyo es hipotético. Mira cómo se ríe, Camila. No. No. Lo logramos, ¿eh? Nada más tiene que decir que sigue. Yo voy a decir también. A mí me gustaría tener un té con tu amiga. ¡Oh! 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 No se hace. ¿Y así es que tú te vayas a tratar de él? No, porque mira él dónde está. Yo quiero que tú te pongas como tú te pones en los lugares a veces. Que le das galletas a los tigres. Así es que yo quiero que tú te pongas bien. Sí, pero que no me hagas galletas, que me cito. Me gustan los golpes. El chiri sigue. Muévete, chiri. ¿Y las pizzas ahora llegas? No. Yo voy a beber. Mira, ahí es que tú te ves bien. Ahí es que tú te ves conforme. ¿Quieres que me acuérdate de ella? Acuérdate de que tú veas porque a ti nunca te anda con un trompón, me imagino. Claro que sí. Quiero como otro. Dale. Acuérdate. No está bien. Te lo dejo a la duda. Sí, yo le doy besito. Con ese orden. Ay, sí, chiri, sí. ¿Cómo ustedes reconocen que alguien es estúpido? Cuando no quieren que volar, cuando le invitan a un video. Cuando ofrecen golpes de gratis, sin hacer nada. ¡Oh! ¿Qué se siente? Ay, mi hija, no. Qué tabonca. Cuando... Es tu boca tuya. Cuando te... Ay, Dios mío. ¿Qué fue? La rechura. Déjalo tranquilo. Cuando te dan tanto, o sea, te hace sentir mal y tú sigue ahí, ahí, ahí. Tú eres un estúpido. Para todos. José, ¿qué es tu envidia de cada uno de ellos tres? Ay, no, no. Envidia, no. Yo puedo resaltar mejor lo que yo admiro de cada uno de ellos. Sí, así está malo. Pero ¿qué es tu envidia? ¿Qué es tu envidia? Pero se puede ser un admirado y otro un envidia. No, yo no voy a decir envidia. Ay, al favor. No, yo admirar de ti tu determinación, de ti tu ganas de superarte y de todos los días, aunque no son buenos, tú seguir adelante. Y de Jeremy, saber su potencial, saber utilizarlo y aparte de eso, como que saber ponerse primero y también poner a los demás también primero. ¿Y qué envidio? Ay, yo no envidio nada. De ti, yo quisiera ser a las mujeres que tú te das, eso lo envidio. De Camila, está montada como está ella, que está montada CGP2 y de Jeremy, el dinerito que se está ganando. ¿Y quién está ganando dinero? Mi amor, dime. Cuidado, hombre. Que ahorita te atracan. No, no me atracan, que ahorita está la familia mía así. Dice ahí el niño, la familia. Ay, ay, ay. No, ¿qué orgulloso de ti? Nada. No, no he hecho nada. Ay. De ti yo admiro tu potencial, que tú tienes mucho en esto. De ti, tú aguantes. Ajá. Loco, pero por favor. Sí, pero no la toques. Tú aguantes en tu relación de redes, ¿sabes? Y de ti admiro. Relación de redes. Exactamente. Eso mismo. Yo sé que él admira mucho de mí, porque él... Sí, me quedé sin palabras. Yo lo sé. De ti envidio... Por eso anda en un carnaval cogiendo fotos al hombre mío. De ti envidio tu trayectoria, también la tuya, y de ti tu relación. No, pero... Digamos. Si tú quieres decirle algo a ella. Tranquilo, yo solo escribo. Pero tú no tienes ni mi número. No. Se hace la diligencia. No, mi amor, yo no te voy a pasar el número de ella, ¿no? Buay. Y ahora me lo manda. No, no, loco, no. Ya, vamos a esto. Vamos, Chiri, vamos. De José Aria, que yo admiro, el aguante que él tiene. ¿Cómo así? Aguantar, o sea... Oh, ya. Exactamente. Que yo aguanto mucho. Exacto. No lo que tú piensas. O sea, que él aguanta situaciones que no debería estar ahí. O sea, que tú deberías salir de ahí. Admiro eso de ti. De él admiro que no tiene ni un poco de vergüenza. Ni un chill. De ti admiro... ¿Qué? Yo admiro muchas cosas yo admiro de ti. Por ejemplo, aparte de que... No, no voy a decir eso. Me van a acabar las redes. Oye, a ver. ¿Qué? ¿Qué gusta de ti? ¿Cuánto le falta el vídeo? ¿Qué es eso? Tranquilo. ¡Loco! Aquí tú tienes que estar mirándole los pies a ella. Pero... Loco, yo estoy en pantalones cortos. Yo le vendigo a sus pies. Ella pues te empante. Aquí tú no tienes que mirar la c*** por eso. Guau, pero que tóxico, loco. Tienes que manejarte, ¿sabes? El que se tiene que manejar eres tú. Tú no puedes venir a un Airbnb que te invita en un video a estar ahí que es mirando a mujer ajena. Malvado, loco. Él se vivió su relación, de verdad. La que tú envidias. Esa era de mentira, esa relación. ¿Es de verdad eso? Todo para de nuevo, para que estuveses de verdad. Camila, mira. Ya, 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 ya. No, no, no. Si tú quieres continuar con el video, con él ahí. Tú me pienses, yo me salgo. Y si ustedes quieren hasta a c*** ahí, hagan de esto, claro. ¿Eh? Claro, porque eso es lo que tú quieres, mi hermano. Si a ti te invitan un video, sigue el maldito video. Pero también tienes que bajar tu actitud, que tú llegaste como muy vaina. Claro, yo llegué muy normal. Yo llegué muy normal, tú sabes que yo llegué muy normal. Ajá, con tu odio y tu cosa. Tienes que bajar. Mira copia, concéntrate. Copia. Vamos, por favor. No, vamos. ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho como para gustar a una persona? ¿Qué es lo más loco? Esto. Ya, des relajo, des relajo. Mira Camila, yo no voy a grabar. No. Ay no, loco. Yo no voy a grabar. No, de verdad, no haga eso. Pero es para meter el contenido, para meter el sazón. Exacto, no, cortalo, por favor. Pero vea, tú tienes que coger baño también, tú sabes que... Pero es para meter el sazón. Pero metale el sazón ahora. Pero ok, tú crees que... Pero es que eso no va a pasar de ahí, Jeremy. ¿Por qué es para meter el sazón? Para los cortes de ticto. Ay me extraña que ahora tú comprendes y cuando topan... Como un desgraciado. Ah, ahora lo entiendes. Eso es verdad. Cuando yo es que... Y tú lo celas. No, 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 no. No lo puedes ni tocar. Dale. Pense ahí. Es bello los dos. Que no lo puedes ni tocar. Pero fue el lechumbochi. Ay no te preocupes, que yo sé hacer lo mismo. La maripa me la puso Jeremy. Joder que amenazándote. Y de verdad tú estás con ese tipo así. Mijo, tú lo único que tienes es la copia. O sea, todo lo que yo tengo, tú lo quieres hacer. No. Tú no tienes personalidad. Y yo no, tú también te pásate. Te pásate lo de un pez. Leíste uno, te dejó pasar a ese... Era la pregunta. Mi amor, ¿y cómo vamos a hacer videos? ¿Con tres gente nada más? No, él tiene que estar aquí Jeremy. Yo le estoy su boche ya, ven. Yo le estoy su boche. Muévete de ahí, Camilo. Porque es que hay boche. Ya, no me ponga el brazo. No me ponga nada. Ya, respeta. Sabes que él está conmigo. Ya, vamos, ven. Yo vine chévere para acá. La gente va a pensar que yo soy un mamá. Obviamente él no va a poner eso. Pero ajá. Y tampoco va a poner la parte que tú dijiste ahí. Porque te fuiste a mí lo personal. Porque yo no me fui a lo personal contigo. ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Lo que tú... Tú andes en buque de ahí. Tú no sabes ya qué hacer. De vez en cuando. Mira José Aria allá al lado. Mi hermano. No me gustan los ojos. Pero respeta, por favor. Le por favor le estoy pidiendo. Tiempo. Que yo le haga así a ella. ¿Y tú eres manicurita ahora? ¿O estilista? No, yo te voy en un salón de vez en cuando. Pues pásale el bloble a los hue... El hue... Tuyo, el pelo. Dale. De verdad que yo le haga así, te di inseguridad. Tienes los cabellos largos. Mira esos cabellos encacatados. Pásale una alisada. Tienes las cosas, pero no se puede leer. De mí. Cada quien también tiene seguridad privada. Yo intento que sí que... Mira, el que no respeta es... No, hermano. Tú tienes calambres en la mano. Yo tengo la mano ahí tranquilo. Pues suelta esa mano. Tú no puedes opinar en eso. Ay, ay, ay. El datito va a ver en una casa ajena. Ajena. Ay, señores. Pero yo no voy a poder salir. Vamos a terminar el video y ya entonces. ¿Cuántos minutos? Ya, ya. ¿Qué es lo peor que han hecho borracho? Ay, mira. Jesús santo. Yo me pongo impertinente. Borracho. Yo nunca he hecho nada malo, borracho. No. ¿Qué? ¿No estamos? Ay, todo bien bueno. Tan bueno. Lo repetiría una y me lo haces más. El micrófono. Qué forma el micrófono. No, no. Ustedes me hablan tan mal, loco. Ustedes me hablan mal. Ustedes me hablan mal. Ustedes me hablan mal. O sea, tú... ¿A quién besarían de aquí? Pero eso lo hicieron ya. Ah, no. Pues tú estás malo de la cabeza ya. Estoy como borracha. Pómalo al favor. Ok, responde tú mismo. Póntelo tú. Tú no sabes poner un mute. No me lo sé poner. Ah, pues quédate con él en la mano. Ven, quédate con él en la mano así, sin pegarlo tanto. No, así ahí. Claro que yes. Le pica que le pique. Yo no siento. Es una realidad. ¿A quién tú vas a ir? ¿A José? A José, al favor. ¿A Jeremy? A Jeremy, ¿sabes? Yo le haría ahí. Conte y tú. ¿Con Carmen? ¿Con Carmen? ¿Qué quiere Jeremy? Jeremy. Era tú a ti y tú, loco. Era lo que era tuyo. No, y me desperté como… Sí, la verdad que sí. Tú quieres que te busque un **** de la Venezuela, eh. Que tú estás como… No, esos no son mi objetivo hoy. No, ya, en verdad ya. Yo no voy a hacer… Ay, loco. Que se vaya. Ven, por favor, ¿de verdad? Sal, sal. No. La pregunta mía es, José, ¿para qué tú me invitas para acá él? Porque lo que pasó fue que Camila tenía el amigo del que venía. Ok, pero yo unro a la novia del Chile a faltar el respeto. Al novia de ese caballero. Al novia de Murillo. ¿Cómo que yo me invito? ¡Jajajaja! ¡Ey, güey! ¿Le di un buen beso? No, así no. Tú estás haciendo el choco. No, no. Déjame la mochila mía. Ya, vamos así. La última pregunta. Él está saliendo ahí, ¿Muy? Sí. ¿Te voy a dar ya? A ti te voy a dar ****. Ya, des relajo ya, por favor, de verdad. Ven para pedir el video a un doncio, ven. Para pedir el video, siéntate Jeremy, ya. Esto fue un caos. Siéntate. Tienes, pero estás a buscar y ya vas a mí. Me va a dividir el... ¿Por qué? Me va a dividir todo. Yo no sabía que era tuyo el canal. ¿Eh? No sabía que era tuyo el canal. A ti no te importa de quién sea. Lo de mi mujer es mío. Tú si no tienes canal. Ay, sí. Y lo mío. No me sobe. Ay, Dios. Vamos a ver que no... Jafé, deja. Jafé, ya. Jafé, mira. Tú lo ves ríe, entonces. Pero ahorita te doy un trompón normalito. Así paca hasta que queda noqueado. Va para Jessica en punto de las revelaciones. Así mismo. Así mismo. Y Teba, desde que se ha olvidado Teba. Despídelo, por favor. Señores, eso fue un video. Lamentablemente no se dio como uno esperaba. Pero nada, suscríbanse, denle like, compartanlo. Y nada más, señores, nos vemos en otro programa de Camila Mejía RD. Ustedes son un piquito ahí para decir que ustedes están ya bien. Sí. Yo me voy a dejar, ¿tú sabes? Oye, él sabe. Me lo ha copiado. ¿Y qué? Pero ella. Tú lo ha copiado, loca. Todo esto que me ha copiado. Espérate, pero vamos a despedirnos tú y yo. Suscríbanse, denle like. Esto fue un fail total. Yo voy a ver cómo lo van a recortar. No sube ese video y vamos a grabar otro. Otro. Cuando este señor se vaya. Loco, tú tienes que manejarme. Tú lo que tienes que salir, DJ, callate. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te saco. Ah, pero tú crees que... Jeremy. Vamos a ver si es así. Jeremy. 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 Estamos en Airbnb de gente rica. No, no, no. Tú sabes que yo es así. Jeremy. 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 Es una broma, es una broma. Te lo saco. Te lo juro. Ay no, ay no, no, no. No. Tú te sacas de verdad. No, no. Ay, ay Dios. Ay no. No, Jeremy. Ay no. Ay no, no. Es una broma. Es una broma. Es una broma. No, no, no. Deja, sacate. A mí me están retando. Mi amor, mi amor. Mira el intro. El intro te lo van a enseñar. Denle like. Ustedes me ponían broma. Cojan broma. Like. Eh, Jeremy tiene canal. Suscribanse. Ahorita me hacen... ¿Dónde está la puerta que estaba escuchando? No acepto broma de Jeremy en su canal. No acepto eso. No, se permite, se permite. Fue una broma, ¿verdad? Sí. No, yo no creo. Todavía enséñame el intro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Mira a Chiri grabando, te lo juro, de verdad. Enséñale la obra. Enséñale la obra. Cuando este llegó, el teléfono estaba grabando ahí. Y él va a llevar la funda para allá. Al lado del teléfono, yo me caí. Y está. Tú sabes que ese muchacho no va a hacer esa locura. Si quieren que le repita la broma, porque te la voy a repetir, que tú sabes que yo soy loco. Pues no. Y la broma mía, tú nunca me has visto haciendo una broma, ¿verdad? Y me tienes que invitar. No, el que a mí invita es a mí. ¿Cuánto le pido? 50. No, mira, tía el teléfono. 50.000 likes. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Dicé una broma para mí en tu canal. Dicé una broma para mí en tu canal. Dicé una broma para mí en tu canal. Claro, no me va a ganar. 50.000 likes. Dicé el nuevo es una broma de que para mí en su canal. Dicé una broma de que para mí en tu canal. Dicé una broma de que tú vas a terminar. ¿Cuánto va a terminar? 50.000, ¿no? 60, él le hace una broma. 60. 60. No, yo no quiero broma. No, estás loco porque yo siento como un odio todavía. Como sabes, como una casita. Oye, ya él sabe, lo tiene. Él sabe. Ayer yo lo tengo, eso. Ustedes te cuentan. A ver, se estaba cogiendo un poco de odio desde ayer. Abrazo. Vamos a ver un abrazo a los tres. Mira, de verdad, no me hagan... Usted, Carlos, Jesse. Hazme tú una broma. Tiene un cárcel. No. Chine, ¿qué hace una broma? El link tiene el canal de YouTube también. Ejo Paulo. Ejo Paulo también. Mira, también. Hasta se dio en un dedo, muchacho. No, pero como ese hombre me agarró a mí, yo dije... Es que yo lo estaba... Y yo diciéndole a este, ah, le dame un beso. ¡Halo! 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 Es que no lo veía. No. Lo que pasa... No lo veía, no lo iba a ver. ¿Tú sabes cómo yo me pongo? Y yo estaba riendo, me dije chilling, dando vueltas. Y yo, no, eso. Y agarrando chancletas. Ese tipo es lo que tiene... Era un chancletazo ahí. No, yo lo estaba sintiendo ya. Yo sentía como un caliente. Pero yo estaba tranquilo. Pero ya después lo veo que me estaba retando de verdad. Y yo dije, ah, porque él no sabe quién es loco de verdad. La gente va a pensar que yo soy agresivo ahora por toda esa broma que ustedes me han hecho. No sé lo de eso. Están un poquito agresivos. Están un poco. Están un poco. Tengo como... Un... 70%... Ya ustedes saben. Vos, vos, vos. ¡Transición! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!